qué tal chicos bienvenidos bueno en esta serie vamos a traer diferentes combinaciones de axi para que sirva referencia para personas nuevas personas que están pensando en comprar axi similares y para personas pues lo que van a ser becados con las cuentas que voy a usar sin embargo yo no voy a hacer los sorteos no voy a dar becas por lo menos no no de momento no a corto plazo y bueno espero que les sirva de referencia en este caso vamos a tener un equipo un poco estándar tenemos una planta con este con robo de energía daño generación de energía defensa bastante estándar con la cantidad de vida perdón una buena cantidad de vida de hecho es pura y la mínima cantidad de velocidad que es muy importante porque si no esta combinación de cartas podría afectarnos al no tener sinergia tal vez con nuestra velocidad no bueno tenemos una una bestia digamos estándar actualmente no es la que es me está en meta pero es muy bueno mucho daño por parte de estos críticos en combinación con esta me daría mucho daño y mucha generación de energía una casta una carta perdón que nos da energía a coste cero muy importante y el doble nutcrack que nunca viene mal no o sea esta carta con si me toca dos cartas similares en el mismo turno aplicaría el daño extra y está muy bien para destruir los tanques y el término de siempre no que cual vamos a tratar de estoquear cartas y este un poco de energía para así ganar incluso un 2 versus 1 sin muchos problemas no tiene 37 de velocidad podría tener un poco más es verdad pero se defiende en este punto se defiende muy bien estamos en las mil mil copas así que vamos a darle sin más bueno ya les digo que actualmente a pesar de estar en copas bajas en mil copas es es muy bajo tenemos que tener cuidado porque un mal uso de nuestras cartas podría llevarnos a perder la partida en esta ocasión pues vamos a simplemente a pasar turno a ver qué hace él que hay gana bueno mala jugada por parte de él no ha generado energía acá se genera una carta ha desaparecido la carta y acá no le roto el escudo así que bien no me aplica el daño extra no vemos que tiene un axi estándar también excepto por esta parte de acá no es muy bueno para la frontline acá bueno tiene está para que no pueda hacer más daño si lo rompo el escudo está acá para fear cuando esté ciego fea esta puede ser problemática y acá tiene generación de energía y solamente una carta de velocidad así que yo lo ataco no es muy buen equipo pero bueno no esperamos encontrar mucho más en la en esas copas vamos a atacar simplemente a recuperar energía a generar energía que de nuevo juega mal muy mal uso por parte de esa carta esa carta tiene que jugarla necesariamente con otra más a pesar de que sea de coste cero tienes que combinarla con otra más que para que te genere la energía si no no tiene sentido acá se ha cubierto y bueno muy probablemente me toquen cartas para la para la bestia y le voy a meter un como muy fuerte ya tengo el combo no es el mejor combo pero se defiende voy a combinarlo con todo esto sé que no tiene mucha energía no he calculado cuánta energía tiene pero sé que no tiene mucha así que lo voy a poder matar el tanque sin problemas mucho daño ganó energía gracias de la carta y bueno ésta no se aprovecha tanto por eso que es que no es la bestia más meta porque si no te toca el doble nutcrack o sea o sea no te toca repetir esta carta en la mano no lo vas a poder aprovechar así que el nutcrack se usa doble nutcrack o mejor otro tipo de combinación o otra carta ahí pero bueno tampoco no es que esté mal acá tenemos mucha energía vamos a estudiarle a este de acá vamos a bajarle la velocidad bueno si le vamos a bajar la velocidad porque tenemos muchas cartas vamos a hacer un poco de daño y un stun no gastamos mucha energía aplicamos daño estuneamos bajamos velocidad en resumen ganamos mucho y ya les digo a pesar de que estemos en copas bajas y nuestros axis sean mejores que la de él y bueno a pesar de tener en cuenta que él está jugando mal también tienen que tener mucho cuidado en aún así realizar bien sus combinaciones porque si no pues podría llegarles a costar la partida igual bueno le va a tocar primer turno a él vemos acá a los turnos él le va a tocar primero después me toca a la bestia sé que no debe tener mucha energía no la ha guardado para nada así que puedo meterle un combo sin problemas voy a meterle esta carta de acá de coste cero combo y esta de acá no vamos a gastar energía en esta porque no va a ser necesario para matarlo y tampoco no creo que nos mate ni siquiera va a ser el intento debería morir sin problemas de hecho con el primer golpe el segundo por si quieren las están como justamente las están listo tenemos mucha energía muchas cartas él está perdido simplemente voy a meterle un pequeño combo de esta esta y esta lo ideal acá hubiese sido simplemente pasar turno esperar a que gaste energía y que mate mi mate mi bestia pero quiero acelerar un poco el proceso para pasar ya a la siguiente partida esta partida está súper ganada no él no tiene energía yo tengo energía tengo cartas no hay nada que hacer vamos a meterle esto 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 y esto absolutamente nada que hacer ni siquiera me va a romper el escudo probablemente me estoy arriesgando un poco si un poco si me estoy arriesgando es verdad porque no tengo cartas eso no se debería hacer con el termo siempre se debería tratar de guardar cartas pero bueno es que él no tiene ninguna posibilidad en este punto no terminamos con su con su sufrimiento y pasamos a la a la siguiente partida esta copa solamente están dando 3 de 3 slp como recompensa ok este caso tiene una bestia eso si me la podría liar hay que tener cuidado cuando nos enfrentamos con una bestia porque si nos destruyen el tanque demasiado pronto será un problema ok doble nut crack y bueno mucho cuidado esta bestia debería poder destruirme mi tanque de un solo golpe así que es importante empezar a acumular y empezar a destruir el tanque lo antepossil por suerte voy a tener esta combinación de acá con lo cual voy a ganar energía y mucho daño aunque no estoy seguro si será la mejor combinación porque el daño que voy a aplicar solamente vamos a generar 2 de energía quiero esperar a ver si esta carta la puedo optimizar con este con otra como por ejemplo el con la carta de acá para ganar incluso más energía mientras le hago daño y la de acá a ver si la logro juntar con otro nut crack vamos a ver que nos toque en la mano perfecto tenemos el combo completo pam pam este golpe y esto listo tenemos mucha energía y tal en el de adelante no nos han tocado cartas son cosas que pueden pasar y por eso tenemos que tener mucho cuidado en estas situaciones nuestro objetivo destruir su tanque que acá a pesar de que se ponga escudo no podía aguantarlo de ninguna manera a menos que tenga una carta que se llamaba este como se llama esta carta ah se me pasó el nombre la ermith creo que te protege de los cuerpos críticos sería la única forma que se salve bueno acá tenemos muchas cartas con con lo que nos interesa simplemente le vamos a hacer un poco de daño a la bestia para matarlo en el siguiente turno esta carta esta y esta nada más cuidando la energía cuidando las cartas porque ya les digo ahora el tiene obligatoriamente que gastar cartas para matar a mi bestia yo no tengo cartas en la bestia así que me da un poco igual incluso defenderla o no y de todas maneras así yo quisiera defenderla no sería una buena opción ya que un pez debería poder matarme sin ningún problema grave error ha pasado turno se ha dejado dañar la bestia se ha dejado meter stun mucho peor para el ya le digo que no tenía muchas opciones acá él lo ha hecho para que esperando que yo acá comete el error de atacar un combo completo o un combo con la bestia él me lo mate así yo pierda la energía que he intentado usar en el turno y también las cartas que tenía es mucha pérdida pero bueno en este caso simplemente vamos a meter esta de daño esta y no, ni siquiera el caracol esta de hecho debería pasar turno acá voy a pasar turno porque no tengo un muy buen combo voy a esperar a que ah, mira grave error me confié me confié sin embargo no hace mucha diferencia me confié no tuve en cuenta esta carta de acá que le permite pasar y atacar al enemigo más alejado con eso me ha hecho mucho daño al al termi entonces ¿qué vamos a hacer acá? a esta ocasión sí este ya no debe tener carta suficiente para matarme a la bestia importante así que voy a atacar con doble nut crack en la bestia y luego le voy a hacer mucho daño a su pez de atrás con esto ese va a ser el combo él no puede hacer nada absolutamente nada solamente le toca recibir el daño grave error por mi parte no haberme fijado que tenía esa carta si yo lo hubiese considerado que tenía esta carta me hubiese puesto una un sticky go para así atenuar casi todo su daño sin embargo no lo tuve en cuenta bueno acá si vamos a atacar con ambas tenemos energía de sobra tan 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 por si necesario con todo él solamente va a poder atacar un punto y el otro debería terminar de eliminarlo o a tomar ganar suficiente energía para meter al siguiente el combo de tres cartas y terminar ganándole en todo caso él no sé si tenga alguna posibilidad ahora ha guardado turno pero no sé si tenga alguna posibilidad porque recordad que está estuneado así que ya está perdiendo una carta con esto puede tener tres más pero que va a hacer con tres cartas más es un pez tiene apenas 30, 40, 50, 60 de escudo que se podría poner o 30 en los mejores casos 60 y 80 que le toque dos de estas decidió pasar turno en realidad no tiene mucho que hacer bueno se ha puesto perdón se ha puesto una carta pero ya murió y listo bueno esas han sido nuestras primeras batallas en las mil copas ahora una vez que suba a la 1100 vamos a volver a grabar para ver cuál es la diferencia de dificultad con este equipo en esas copas bye bye